Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento A esta hora se reportan varios operativos por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en varios sectores de Siguatepeque Nuestro compañero Ricardo Castro nos tiene más detalles Adelante Ricardo Gracias compañeros en estudios de HCH y Televisión Digital en todo el país En efecto operaciones policiales de investigación y de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en varios sectores del municipio de Saulaveco, Mayagua Han dejado como resultado dos personas detenidas en posesión de supuesta droga marihuana La persona detenida en primera instancia es en Camalotales, Saulaveco, Mayagua El detenido responde al nombre de Freddy Joan Caballero Rodríguez Veinticinco años de edad, alias del perro Black, originario de San Manuel Cortés Y residente en Camalotales, Saulaveco, Mayagua Se le decomisó la cantidad de treinta y seis bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba, teca, marihuana La segunda persona detenida es Ángela Sonilda Verde, edad cuarenta y dos años de edad Originaria de Olancho, residente en Aldea Macadilla, Taulaveco, Mayagua Se le ha decomisado una bolsa negra plástica contenente en su interior Doce bolsitas transparentes con supuesta droga, marihuana y un teléfono celular Ambos detenidos han sido trasladados a la posta policial de Taulaveco, Mayagua Van a ser puestos a la orden de los juzgados de la ciudad de Siguatepeque Para su respectivo proceso legal Compañeros, con este informe desde el municipio de Taulaveco, Mayagua Retornamos de estudio de HCH Televisión Digital